El explotar el FIGO es el que jode el sistema, el de menos se lo sabe, el mejor ha sido el FIGO, han sido, FIGO ha sido, ha sido, como este, como Daudo, los dos más malos han sido FIGO y Daudo. Y Daudo es un Jeta, pues está como una cabra, pero está bien empleado a la FED por querer contratar a un su normal, si es un su normal, y la copia igual, lo dejará colgado, no irá. Veamos este pequeño resumen de lo que ha sido este Florentino Gate a lo largo de la semana, empezando con los comentarios de Raúl y Casillas. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas. Cristiano Ronaldo está loco, este tío es un enfermo, Cristiano y Mauriño son dos anormales. El buitre, Michel, Martín Vázquez, Sanchis, la quinta del buitre entera, quieren vivir toda la vida del Real Madrid hasta que se mueran. FIGO es el que, el vestuario, ha sido un hijo de, como Raúl, los dos más malos han sido FIGO y Raúl. Mario, hemos escuchado bastante estos audios a lo largo de la semana. ¿Hay alguno en particular que se te haga lo más grave de las frases que acabamos de revisar? Toda, todita. No está hablando del cuatro copas, del carro pescado. Está hablando de grandes jugadores que en el Madrid han ganado muchísimas cosas. Y bueno, todavía no se, no entiende que en este momento, con la tecnología que hay, eso ya pasó con el tiempo, no sé si es el tiempo que ha pasado, pero que con la tecnología de hoy en día, a lo mejor un botón de tu saco, lleva un micrófono o lleva una camarita para meterte preso directamente. Y con la experiencia que tiene Flaventino Pérez, hace de que uno diga, lo ha hecho a propósito, ha hecho para levantar un poquito de humo, y eso que en Madrid no necesita tanto ruido. Exacto, y vaya ruido que se ha hecho también, más que nada, Barak, con los que forman parte de la institución del Real Madrid, hoy en día, como lo son Iker Casillas, Raúl. ¿Qué va a suceder? ¿Qué esperas que suceda con esas relaciones después de lo que se ha filtrado? No, yo creo que han sido relaciones muy complicadas siempre, que lo que se ha filtrado no va a generar ninguna consecuencia directa, sino que ya todas las consecuencias que pudo generar ese desprecio que siente Flaventino Pérez por estas figuras, lo hemos visto en el pasado. Es decir, no teníamos todas las piezas del rompecabezas como ahora, solamente rumores y certezas, pero sin que tuviéramos la voz de Flaventino oficializando esas sensaciones de por qué se iba Iker Casillas, por qué se iba Raúl, por qué se ha respirado tan mal ambiente en el Real Madrid año con año, y vemos que el presidente ha sido el principal responsable de que sea irrespirable el ambiente en el Real Madrid y de que como consecuencia haya ocurrido, cuando realmente importaba, la salida y la forma en la que salió Raúl, la forma en la que salió Casillas, la forma en la que salió del bosque. Entonces, peores consecuencias que lo que ya ha vivido el Real Madrid por el mal liderazgo de Flaventino Pérez, pues ya lo hemos vivido. Lo que suceda ahora, pues va a ser escarnio, va a ser divertido. Yo me estoy entreteniendo mucho, la verdad, si quieres que sea donde esto, sobre todo porque estos audios estuvieron congelados. Yo creo que es divertido para todos los que no estén implicados y no hay que cantar victoria, al rato salimos cualquiera de nosotros en boca de Flaventino, ni Dios lo mande, y salimos también escaldados, ¿no? Pero honestamente, más allá de lo censurable que es, pues llegaron en un tiempo perfecto para el espectador, en donde ya se acabó la Euro, donde ya se acabó la Copa América, donde sí tenemos la Copa Oro, pero no hay ligas. Y claro, se lo guardaron para sacarlo en el momento justo. Y no creo yo, honestamente, que por lo visto hasta ahora, a menos de que tengan guardado para la última entrega y el fin de esta temporada, los capítulos se ponen mejor, algo que se comprometa en materia de fichaje de un jugador, no fraude, ya no hablemos de árbitros. Ese tipo de conversaciones sí que podrían desestabilizar tremendamente a la institución. Lo demás, pues no es lo ideal, pero es lo que ya se sabe que se ha vivido el Real Madrid durante mucho tiempo. Es un muy mal ambiente y una opinión del presidente que está totalmente lejana a la realidad. Así que en cuanto a consecuencias, si es que no le sorprende tanto estas palabras a un Iker Casillas, a un Raúl Mau, ¿las consecuencias podrían estar de parte de la afición que pueden tener una imagen ya explícitamente distinta del presidente? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, una imagen en la cual se ha deteriorado mucho, pero muchísimo en las últimas horas hacia raíz de estos audios, de este audio escándalo, la imagen de Florentino Pérez. Y a los jugadores seguramente no les, o ya exjugadores, algunos de ellos, no les sorprende lo que han escuchado de Florentino Pérez, porque yo creo que sabían que era mejor caer en el reclusorio que caer en la boca de Florentino, ¿no? Y ellos han caído. Vaya barbaridades que se ha atrevido a decir. Yo la verdad es que ya cada que amanezco digo, bueno, ¿y cuándo y en qué va a acabar este escándalo que tiene involucrado a uno de los personajes más importantes que debe haber en la actualidad en el fútbol a nivel mundial?